Mira, yo tengo una hermana que es menor que yo, ella tiene como algo 97 años. El caso es que ella habla como mucha mentira en el sentido de que ella, el otro día mi hermana estaba en la casa y se le desapareció su prestamento de dinero y ella le echó la corta hermana a un show, llamó a todo el mundo. Mira, a veces me desapareció, pero era como, o sea, nos dimos cuenta que era mentira, pero cualquiera que la escuchaba decía que era real, entonces nosotros no sabemos cómo manejarlo porque no sabemos en qué momento ella dice la verdad o dice la mentira. Sí, viste, o sea, viene la mitomanía de la mano al parecer, pero también está acompañada del tema de la clitomanía, ¿sí? Es triste, pero... Como que se conjugan. Sí, se conjugan mucho, aparecen muchos juntas. Prima hermana. Y más en la adolescencia. Y lo que más me preocupa cuando aparecen las dos es que digo, debo determinar si no hay un trastorno de la personalidad psicopatológica como el trastorno antisocial, el psicópata, el narcisista, o sea, ¿qué hay detrás de ahí si solamente la mitomanía y la clitomanía? Si solamente es eso, con una buena psicoterapia, con un buen fármaco, si yo medico, hay que medicar en esos casos. Esa adolescente puede rebasar, puede superar esa condición tan fuerte, pero hay que ponerle límites, hay que ponerle a pagar consecuencias, o sea, no te puedes quedar callada. Háblalo con otra persona de la familia adulta que tenga conciencia de lo que es ir a un psiquiatra o un terapeuta para que pueda buscar ayuda para tu hermana.